Muy bien, y en Primera Noticias, Edición Central, estamos ya con un invitado muy especial porque ha llegado a la ciudad de Río Cuarto en la tarde de hoy y tenemos la suerte de tenerlo aquí sentado para charlar con nosotros. Pablo Michelli, titular de la CTA Argentina. ¿Cómo va, Pablo? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el motivo que lo tiene aquí en Río Cuarto en esta jornada? Bueno, en verdad estamos desde la conducción nacional de la central recorriendo el país porque, bueno, varias cuestiones. Primero, venimos ayer de un paro nacional de todos los sindicatos estatales de la CTA, que fue muy fuerte, se notó, se sintió en todo el país. Vamos hacia un paro nacional, pero ya no solo de los estatales, sino en todas las actividades con una cantidad muy importante de movilizaciones en las ciudades más importantes de la Argentina, en las capitales de provincias y, en particular, una movilización central a la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, que va a contar con una nutrida participación de distintos sectores, aparte de la central que nos van a acompañar, sectores sociales como Barrio de Piel, la Corriente Clasista, la Federación Universitaria y otras organizaciones. Por otro lado, en ese contexto, bueno, estamos discutiendo con los delegados en cada localidad, eso me trae a Río Cuarto. La otra cuestión es que el 29 de mayo hay elecciones de la central, va a ser un proceso que se va a desarrollar en todo el país, nosotros elegimos la conducción por voto directo y secreto, y en otra oportunidad vamos a elecciones sin contar con el sector con el cual nos diferenciamos a partir del 2010, con el sector del yaquismo, que ellos, bueno, ya no son parte de nuestra central, así que vamos con padrones propios. Hay dos CTA ya bien definidas, digamos. Hay dos centrales sindicales. No hay posibilidades de una negociación, digamos, ¿cómo para que se quede conformado una sola central? No, no, en realidad hay que ir acostumbrándose que en la Argentina, como en cualquier país del mundo, democracia y pluralidad son sinónimos, democracia y diversidad deben ser sinónimos. Entonces no se puede construir democracia con unicatos, eso no puede ser que haya varias posibilidades para afiliarse a partidos políticos. Pero sí puede haber democracia con consenso, y en este caso por ahí debería ser, se podría apelar a un consenso entre ambos sectores de la CTA. Sí, pero lo que nosotros decimos es que, imaginémonos un sistema de partido único, no es bueno. No, no, para la democracia no, seguro que no. Claro, entonces nosotros decimos, ¿por qué tiene que haber central única en la Argentina? Pero no puede haber dos o tres centrales. Exactamente, hoy por hoy la clase obrera está representada por la CTA que encabeza usted, la CTA que encabeza Yasky, la CGT que encabeza Moyano, la CGT que encabeza Barrio Nuevo, la CGT que encabeza Caló, es como que hay una diversidad en el movimiento obrero muy grande de representaciones. Por primera vez. No puede haber un consenso, digamos, para que alguna vez veamos un movimiento obrero unido en la República Argentina. Pero si toda la vida hubo una sola central en la Argentina. Sí, pero ahora está la historia. Ahora como que hay diferenciaciones muy marcadas. En realidad hubo siempre, dentro de una sola central hubo corrientes internas. Exacto. Recordemos que estaba la CGT de los argentinos, de Amado Olmo, de Tosco, de Hongaro, y por otra parte estaba la CGT de Rucci en aquel tiempo, ¿no? Exacto. Después tuvo la CGT de Brasil y la CGT de Zopardo. También. Cuando estaba Ubaldín y cuando estaba, creo que era Triaca, me parece. Triaca era el... Ahora otra vez están la CGT de Moyano y la CGT de Caló. Y la corriente de Nuevo también. Bueno, y hay una corriente que es la azul y blanca, pero definida. O sea que toda la vida hubo una sola CGT, pero en realidad hubo distintas corrientes. Bueno, ahora vamos acostumbrando a que eso es legal, que se empieza a legalizar, porque en otros países del mundo hay. Lo que en todo caso debería preocuparnos no es que haya la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina elijan entre una u otra central, sindical. O sea que tengan la libertad sindical de elegir. Que tengan la libertad de elegir. ¿A quién quieren que lo representen? Claro, exactamente. Y en todo caso lo importante es que los dirigentes sindicales nos pongamos de acuerdo cuando hay problemas comunes de los trabajadores y trabajadoras y salgamos a pelear esos problemas juntos. Sea una mesa de negociación, sea en la calle. Eso es lo que todavía no ocurre. Todavía no se ha llegado a esa instancia. Sí, se ha llegado, hemos llegado limitadamente, hemos llegado nosotros con el sector de Moyano, con el sector de Barrio Nuevo, pero no lo hemos logrado con el resto, porque aquellos que son muy afines al gobierno, yo creo que han elegido ser más representantes del gobierno frente a los trabajadores que ser representantes de los trabajadores frente al gobierno. Con respecto a eso y justamente hablando de la cuestión de la representación, ¿cómo ve las paritarias desde 2014? Ya ha comenzado, tal vez una de las paritarias señeras, digamos, o la que marca el rumbo, que es la docente, ha comenzado con ciertos conflictos que han terminado ya con un paro de 48 horas en el inicio mismo del ciclo lectivo. Sí, yo creo que hay un problema grave, que el gobierno nacional ha perdido sentido común, porque plantearon un porcentual de aumento inferior a la inflación, y fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos hablando de salario de 3.500 pesos, de un maestro en jornada simple, pero 3.500 pesos, ni siquiera llegan a lo que es el salario mínimo vital y móvil con ese sueldo. Y plantearles un aumento que les va a llevar el salario a 4.500 pesos en marzo del 2015, en este contexto donde no sabemos cuánto va a ser la inflación de marzo, cómo va a seguir la economía, a cuánto se va a ir el dólar en abril. Es decir, no tenemos ninguna estabilidad en ese sentido. Todas las señales son contrarias a tener estabilidad. La verdad que es perder el sentido común. Entonces es lógico que estamos preocupados, porque ante la ausencia de sentido común no se convoca a un espacio multisectorial, donde estén los empresarios, las centrales sindicales, la iglesia, el gobierno, los partidos de la oposición, y podamos discutir entre todo cómo resolver los grandes temas, entre ellos este problema que es aumento salarial versus despido de trabajadores, porque esta es la extorsión que está utilizando el empresariado. Bueno, cómo discutimos eso, cómo discutimos los pibes en la escuela, cómo discutimos el problema del narcotráfico en Argentina, cómo discutimos el tema de los jubilados, es decir, los dos sectores más vulnerables de la sociedad que son los pibes y los viejos en nuestro país están jodidos. Entonces, bueno, frente a esa ausencia de diálogo, la verdad que no nos queda otra alternativa que las medidas de acción. La Presidenta el otro día cuando abrió las sesiones, abrió una puerta, entre comillas si se quiere, diciendo, bueno, tráigame propuestas. A la oposición principalmente, no hablo de los sindicatos, pero digamos, dio como una señal diciendo, bueno, tráigame propuestas para que nos sentemos a charlar, pero no es una gran convocatoria al diálogo como plantean ustedes, pero digamos, es como un pequeño indicio si se quiere. Sí, lamentablemente no, yo no le creo, porque nosotros hemos hecho propuestas de infinidad de veces y la verdad que como somos teóricamente la CTA opositora, como nos llaman, mal llamadamente, nosotros no somos un partido político, somos la central de trabajadoras y trabajadores y no somos la central opositora. En realidad lo que tenemos es diferencias con la política económica y con algunos aspectos importantes de la política general de este gobierno. Y la tenemos también con muchos de la oposición. Es decir, lo que plantea Massa respecto a llevar propuestas y dice que en la reforma del Código Penal hay que tener en cuenta tales y cuales cosas que él cree que son importantes para combatir la inseguridad, yo no las comparto. Son una concepción de derecha. No estoy de acuerdo. Entonces, me parece que en todo caso la Presidenta cuando dice tráiganme propuestas, no queda claro a quién se refiere, porque cuando nosotros le hemos llevado nunca ni nos ha abierto la puerta. Pablo, ¿cómo entonces debemos tomar por ahí esas fotos que aparecen, por ejemplo, de sindicalistas, representantes de trabajadores con políticos de la oposición? Bueno, usted tuvo que salir a desmentir que en una declaración suya había dicho que el mejor candidato para el 2015 era Massa. Y después tuvo que salir a desmentir eso porque le habían descontextualizado la nota. No, la habían deformado. Fue una cosa descontextualizarla, tomar una frase que uno dice en otro contexto y otra cosa es escribir una cosa contraria a la que uno dice o una cosa distinta. En realidad lo que yo dije fue, me preguntaron en el 2015, yo creo que de acuerdo a lo que dice en la encuesta en este momento, el que mejor posicionado está es Massa. Jamás dije que era mi candidato. Bueno, lo titularon de otra manera. Pero bueno. Pero en esa declaración suya. Me parece que la foto no tiene, no es el problema. No, porque ahí aparecen fotos. Yo estuve buscando, a mí se veía una foto suya por ahí con algún político de la oposición, porque dice, nosotros somos la CTA opositora, o nos tildan de ser la CTA opositora. Y de repente aparecen fotos, qué sé yo, con Moyano, Moyano con Massa, Moyano con Felipe Solá, con actores que son del arco opositor de la Argentina, y automáticamente te encajones dentro, encasillan dentro de lo que es la oposición al gobierno. ¿Cómo siendo representantes? Los trabajadores políticamente también te han dado un mensaje. O sea, nosotros como trabajadores nos ponemos de este lado, apoyamos esta política. Después puede haber consensos o desacuerdos dentro de la misma política, dentro de ese mismo arco opositor. Pero ya se marca una posición dentro del sindicato. Sí, pero bueno, yo estoy en desacuerdo con medir las posiciones políticas por las fotos. Inclusive creo que si Moyano sacó una foto con Macri, o si la Presidenta dice el otro día, estuve con Mauricio, perdón, con Macri, así lo dijo, tal cual, y estuvimos hablando sobre... Ven que yo hablo con Macri. Yo la verdad que no creo que eso signifique que la Presidenta sea del signo político de Macri, ni Macri del de la Presidenta. Si la Presidenta mañana le da la mano al Presidente de Estados Unidos, no creo que nos vendimos el imperialismo de Estados Unidos. La verdad que no lo creo. Ni tampoco creo que sea revolucionaria, porque estuvo en la misa por Chávez ayer. Lejos está de eso. Entonces me parece que no es un problema de fotos para decir en qué lado está cada uno. Es un problema de conducta de vida. ¿Cuál es el lugar donde uno se pone? Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Somos oposición al gobierno porque somos un partido de oposición y porque bancamos la oposición del gobierno política? ¿O porque tenemos diferencias? ¿Porque consideramos que este gobierno toma como variable de ajuste a los trabajadores? No. Es por eso que estamos en contra de la política económica del gobierno. Porque creemos que no quiere hacer paga la crisis que no generamos a los trabajadores. ¿Cómo ve el panorama desde el punto de vista político, y vamos a dejar un reto del sindicalismo de lado, de cara al 2015? Yo creo que estamos... Todo el mundo habla de un fin de ciclo de kirchnerismo. El kirchnerismo dice que no, que todavía hay tiempo para más. Y hay proyecto nacional y popular para muchos años más en la Argentina. Ustedes como sindicalistas, como representantes de un sector del movimiento obrero, ¿cómo ven el panorama para el 2015? En verdad, yo lo que creo es que el 2015 todavía falta mucho y hay que atravesar este año, que es un año complicado. Este es un año complicado porque lo que le decía antes respecto al tema del proceso inflacionario, el proceso devaluatorio que hay en la Argentina, la situación económica, el enfriamiento de la economía, el problema de la pérdida de los puestos de trabajo y que entremos en una situación de mayor crisis de la que estamos trabajando. Me parece que hay que analizar primero esta cuestión. Creo que va a estar impregnado todas estas cosas el proceso electoral del 2015. Esperemos que se recupere el sentido común en nuestro país, particularmente de quienes gobiernan y también de quienes son los referentes máximos de la oposición. Me parece que hay que tener en cuenta que hay que ver cuáles son los problemas serios que tenemos. Por eso le mencionaba el tema de la reforma al Código Penal. Se habla mucho del problema de que van a quedar tantos ladrones o tantos presos sueltos si se aprueba la reforma. Ahora, no se dice absolutamente nada que, por ejemplo, los porcentajes de crecimiento de la pobreza fueron casi idénticos a los porcentajes de crecimiento del delito en los últimos 30 años de democracia. Entonces, hay una relación directa entre la falta de distribución de la riqueza, de la falta de salarios dignos o la falta de seguridad social para el pueblo argentino con el tema del crecimiento del delito. Entonces, me parece que con cámaras y con más policía y con más cárceles no vamos a resolver el problema. Ahora, ¿eso dónde se discute? ¿Se discute solamente un día votando? Entonces, yo voto a este porque quiere poner más cámaras, yo voto a aquel porque me dice que va a meter más policía con más patrulleros y en realidad sigue habiendo problemas todos los días para el pueblo argentino. Como ese, el narcotráfico, los chicos que no estudian ni trabajan, bueno, una cantidad de cuestiones que son graves. Pablo, un gusto. Me gustaría tenerlo para charlar un poco más todavía de la cuestión sindical y de la cuestión política, en definitiva, porque sindicalismo y política aquí en la Argentina hoy por hoy van de la mano. Le agradezco muchísimo la visita y lo esperamos, obviamente, cuando vuelva nuevamente a tenerlo aquí en Primero Noticias. Con todo gusto. Pablo Michelli, titular de la CTA Argentina, aquí en Primero Noticias.